Bueno, vamos a ver qué tanto me deja la bebé avanzar. Pilas, pilas. Vamos a ver, vamos a ver. Les cuento un poquito qué hice. Para empezar, quite todo lo que estaba arriba de esa mesa, que Larry ya sabe que de repente carga con decoración y velas y todo. Quite las free blankets de Victoria's Secret porque tenemos grisesitas. Limpié los sillones. Este, con algo para limpiar la piel. Pero sí se levanta mucho polvo, entonces también la mesita tenía mucho polvo. Ahora solamente le voy a decir a la tía de Larry o a Olivia que me ayude a expirar. Bueno, vamos, segunda locación. Aquí. Tome un pequeño break porque la bebé sí supo. Bueno, repito que hice, nomás recogí todo, acomodé las almohadas y una sacudida por dentro. Este acomodé el juguetito de la bebé que es el que usa para jugar siempre que estamos acá adentro. Y nomás ocupo ayuda igual con toda la carpeta por fuera. Pero ven, que no es por dentro. Dale, 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 dale. Tienes 10 minutos. Daleiza se acaba de levantar. Oh, my God. Bueno, y aquí ya solamente recogí todo. Me falta esta tarea de Daleiza que estaba aquí todavía. Y listo. También limpié las sillas, la mesa. Y todo está súper limpio y huele súper rico. Bueno, pues todavía no me peino. Me falta. Ay, sí, tengo que hacer mi cardio. Nada más que no puedo avanzar rápido por la bebé. Pero ya se levantaron las niñas. Ya se levantó Olivia. Así que van a empezar la escuela. Y pues ya, que me ayuden un poquito. ¿Cómo pasas por aquí, mamá? Porque luego vas a mover toda la basura. Bueno, estoy moviendo estas cositas. Pero como nunca se mueven, pues se acumula ahí toda la basura. Y ya se cuenta que si se barra o se trapea, pues se le saca la vuelta. Así que. La bebé ya no me deja. Oigan, vean. Este, aquí lo que hice fue le di las cosas de Daleiza que estaban ahí, que eran de ella. Las otras cositas las metí al cuarto de lavar, al garage. Y ya no más, pues, el barrer y el trapear. La bebé tiene nueva locación. Aquí solamente, vean, tarea de Daleiza por todos lados. Voy a quitar todo de las sillas. Y voy a quitar todo esto, todo eso. Y voy a quitar todo eso. Y voy a limpiar todo eso. Bueno, vean. Aquí Olivia ya barrió. Ya trapeó. Este, ya se ve muy nice. Solamente lo que hice es puse las cosas, pues, donde van. Y ya después, por ejemplo, lo que va en el cuarto. Ahora el cuarto está sucio. Pero, para que vean. Quité todo. Limpié la mesa. Este, quité las luces de aquí. Las puse en el otro cuarto. Y aunque no crean, hasta el hand sanitizer limpié. Estaba todo manchado. Toda esta área del agua. Así que todo muy clean. Eeeh. Eeeh.